Baby, las trampas me enloquecen, con tu cuerpo me tienen, justo en el punto que quiere, donde el alma se pierde. Dime lo que piensas, me estoy orinando tiempo, en eso que estás provocando, sé muy bien lo que está abrazado. Lo que yo estoy sintiendo, me vuelvo loco con tu buen movimiento, como quisiera con mis labios cantarte, acariciarte, seducirte y amarte. Dame, 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 quiero sentir, dame, 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 todo de ti, quiero, 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 perderme tu pasión y tu deseo. Dame, 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 quiero sentir, dame, 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 todo de ti, quiero, 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 perderme tu pasión y tu deseo. Te llamas, me dices que me quieres, que me das la vida, todo por tenerme, te pido un poco más de tu tiempo